Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, hoy transmitiendo un poquito más tarde de lo usual, ¿verdad? Exactamente, a la 1 y 8 de la tarde, aquí en Revoluciones por Minuto, muy buenas tardes, Alex. Aquí estamos, buenas tardes, bienvenidos al mejor programa llamado Revoluciones por Minuto. Buenas tardes, Bombi. Hello everybody. Ok, y tenemos ahí, por ahí, a Luis Felipe y a toda nuestra fanaticada que está hoy. Un aplauso para todos ellos ya hoy. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Saturday, 19. ¿Sábado qué? 19. Sábado 19 de enero, señoras y señores. Ah, Dios mío, como pasa el tiempo. Se está acabando el año. Bueno, hey, a lot of people right there. Just say, they're welcome. They're welcome in English. Come on. Ah, welcome everybody. Thanks for being here with us and being part of the show every Saturday. Every Saturday. We got a Scott Byerly. Ah, what's up, Scott? He's watching very well. Erie Motorsports. Oh, yes. That's right. They are working very, very hard. Ok. Ok, estamos a través de la 100.4.7. 1030M. Exacto. También. 1-0-4.7. Magda y Turin on Facebook. Live on Facebook. Ajá. Radio RPM. Ok. Y el número 407-2600-0000. So if you want to call, Scott say, hola. Alright. You want to call 407-2600-0000. Ok. One more time, Bombi. 407-2600-0000. Ok. José Cera, se está acabando el año, Bombi. Seguro que sí. Comenzamos ayer y terminamos hoy. No, ya han pasado muchas cosas. Bueno, señoras y señores. Bueno, aquí estamos como todos los sábados activaditos a través de la grande 1030AM. Ok. Y estamos muy contentos y, ¿qué te puedo decir? Otro sábado más aquí en Revoluciones por Minuto, dando las gracias a todo nuestro público que siempre se mantienen en sintonía de una a dos de la tarde. Aquí, aquí en Revoluciones por Minuto. Bueno, y en el día de hoy, en el día de hoy, tenemos muchísimas cosas que están pasando. Tenemos nuestros eventos en nuestras pistas cercanas. Tenemos tremendo calendario de eventos. Ok. Tenemos tremendo calendario de eventos. Entrevistas. Y me dicen por ahí, lo vamos a tomar porque tenemos, esta entrevista nos llega desde lejitos. Ok. Vamos a cogerla ahora mismo. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes, Indio Rexy. ¡Un aplauso para Indio! Gracias, gracias. Oye, Indio, tú sigues dando y dando y dando sorpresas por ahí. Tremenda sorpresa que nos has dado. Comenzando el año rápidamente en el Impor Face Off, te sales con la tuya. Cuéntanos un poco de ese gran evento, ¿verdad que sí? El Impor Face Off, muy reconocido en Bradenton. Y que me imagino que tú tienes, sigue con los dientes fríos, ¿verdad que sí? Mira, sí, apoyando a la gente de Impor Face Off, los muchachos siempre son, la gente siempre me invita. Este año, pues, fuimos allá también, pero lo que había en la categoría nosotros, solamente habían cuatro carros, ¿ves? Porque prácticamente ese evento es mayormente de Caso Street, y este, tienen el Car Show, tienen muchos eventos de aceleración en, tú sabes, que en realidad los carros de correr en la categoría de nosotros, Outlaw, solamente habíamos cuatro carros, y ¿qué te puedo decir? El carro corrió bastante bien, 692, 693, fuimos a la final con un R7, tuvimos problemas en ese pase, el R7 salió victorioso, nosotros llevamos al segundo lugar, pero, ¿cómo te digo? Eso vale, eso vale, eso vale. Exactamente, estamos súper contentos, indios, porque sigues y sigues y sigues dando sorpresas, y le mandamos mil felicitaciones a Iván Castillo, que se llevó el primer lugar, así que un aplauso para él, nuestro chico, así, ahí lo tenemos, Iván Castillo, se lleva el primer lugar, y luego, el Indio Racing queda en segundo lugar, que eso, oye, tremendo, indio, tremenda experiencia, ¿verdad? Empezaste con el pie derecho, ¿verdad? La pasamos bien, el eventito estuvo bien bueno, la pasamos rico, un evento bien organizado, organizado, se empieza temprano y se termina temprano, que, pues... Miren, ahí tienen el pase, indio. Para todo. Sí, estamos viendo ahora, vamos a ver el arranque tuyo con Iván, ¿verdad? Y ahí, el público está disfrutando de ese gran pase, donde los dos quedaron triunfantes, ¿no? Primer lugar y segundo lugar. Bueno, Indio, ¿en dónde te encuentras en el día de hoy? Porque sabemos que estás un poquito lejos de la Florida Central. Sí, me encuentro por Georgia, estoy visitando a mi hija, que está de cumpleaños este weekend, y, pues, dándome unas escaparitas por ahí, ya fuimos a la tienda Summit, y, este, estamos en el pueblo de McDonald's, estamos cogeteando, como uno dice, y disfrutando con mi hija. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Indio. Oye, Indio, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las expectativas ahora para este año 2019? El Indio Racing, que tu auto está a Castilla, como dicen por ahí. ¿Piensas participar en todos los eventos de las pistas aquí en Orlando? Cuéntanos. Bueno, mira, no es una buena noticia, porque el año pasado le dimos bien duro, logramos ganar el campeonato de puntos en Old School, hicimos un nuevo récord, todavía mantengo el récord del Dazum más rápido, pero este año yo pensé que con todo lo que había hecho el año pasado iba a conseguir unos sponsors que me dieran la mano, lo cual no ha podido ser, no se ha hecho realidad. Yo creo que este año no vamos a poder correr todos los eventos, porque pues conlleva muchos gastos. Ya en la categoría que nosotros estamos corriendo hay que darle mucho mantenimiento al carro, hay que reparar mucho las transmisiones, los diferenciales, hay que reemplazar turbos, los motores hay que sacarlos cada vez que uno va al evento, la estadía ya de dos días también no nos ayuda. Hemos incurrido en tantos gastos que este año yo creo que vamos a tener que reducir los eventos un poco. Y fíjate, Indio, no eres tú solo, es en la NHRA, es en todas, en NASCAR, y es en Daytona, también han resumido, ¿verdad?, han bajado el presupuesto, y esto es algo mundial, mundial. Ya no tenemos los mismos sponsors grandes que teníamos en un pasado, y ya ellos están organizando mucho mejor cómo vienen y cómo le dan la bienvenida al año 2019, y cómo se comportan en la línea de la alta velocidad, ¿verdad?, y si van a participar en esos eventos o no. O sea, no eres tú solo, no eres tú solo, pero siempre exhortamos a cualquiera por ahí, a la gente que están escuchando, ¿verdad?, cualquier parte del mundo, y quieran sponsor a nuestro Indio Racing, cualquier ayuda es buena para que pueda participar, porque Indio, te tenemos que tener en nuestras pistas, porque tú eres el ídolo de las gravas, ¿ok? Sí, otra leyenda, otra leyenda. Y es una leyenda, claro, ahí. Indio Racing. Esa es mi pasión y es mi vida, tú sabes, y yo nunca he dicho que me voy a cuitear, pero sí, las circunstancias nos obligan a que vamos a tener que seleccionar los eventos que vamos a poder ir para prepararnos bien y hacer un buen espectáculo, porque si uno no se prepara bien, pierde mucho más que cuando uno va a Red y ve. Eso es así. Sí, hay que player todo. No, 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 eso es así, y por eso es que tenemos, y siempre se hace a principio de año, pues tú chequeas tu budget, y él está haciéndolo muy bien. Indio, te felicito. No, y también tengo al hijo mío en la guaguita, en la Turei, que pues quiero darle la mano también a él, porque él es sangre nueva y está enciedrado también, y tengo que ayudarlo también, ¿eh? No, tú sabes que, pues, no, no, no es fácil, no es fácil. Yo pensé que este año, con todas esas victorias, iba a conseguir unos buenos sponsors o algo, pero no se me ha dado. Vamos a ver si a medida que vaya pasando el año logramos conseguir algo más y podemos presentarnos mucho más, en muchos más eventos, ¿ves? Claro que sí, así que exhortamos, y cualquiera por ahí que esté escuchando, no importa que de dónde sea el Indio Racing, necesito un sponsor. Seguro, goma, espada, el que sea. Oye, ya me pueden llamar aquí, me pueden llamar en el programa, me pueden llamar. Seguro. Y que ayuden con lo que sea, con lo que sea, que cualquier cosa es aceptada. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, Indio, muchísimas gracias. Tú sabes que eres uno de nuestros favoritos también, y te queremos muchísimo, y te queremos como persona, eres un amigo siempre que tenemos ahí, y te deseo lo mejor de lo mejor, ya comenzando el 2019, ¿verdad? Y que la suerte te acompañe todo el tiempo, y que sigas bailando la danza de la lluvia. Gracias, muchas gracias a ustedes también, por todo, y por el apoyo, y también quiero mandarle un saludito a mi túnel, a Bel Performa, que siempre está ahí. Oye, ese es otro, ese es otro, que siempre está ahí escondidito, siempre está por ahí, pero Abel es otra leyenda, ¿verdad? De la velocidad, y eso es un ídolo, un ídolo de todas las gradas, de todo el público. Así es que un abrazo y un beso bien cortado. Gracias, gracias a él, gracias a él que he logrado todo este triunfo. Ajá, ahí, un aplauso. Seguro que sí. Eso es bueno hablarlo. Claro que sí, porque muy pocos a veces lo dicen. Es un equipo completo. Muy pocos lo dicen. Bueno, Indio, pues muchísimas gracias. Esta es tu casa siempre. Muchas gracias por estar siempre, y darnos un ratito, ya que, fíjense, está de vacaciones, está por allá, pero siempre, él siempre coopera, y siempre está a la vanguardia, y siempre está contándole al público dónde se encuentra el Indio Racing. Bueno, bueno. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, y que viva, que viva la piedra. Eso vale. Que viva la piedra. Gracias, Indio. Te queremos un buen fin de semana. Bueno, ahora, ¿qué tenemos por aquí? Fíjate que me están escribiendo Saúl, dice Luis Saúl Cruz Meléndez, dice, saludos desde Isabela, Puerto Rico. Imposible Dream Racing. Un aplauso. Imposible. Y Richard M. Stacey Rosa, dice, Fuyuki, chofer, Pedro Gutiérrez, y Richard Stacey, owner. Oh, my God. Sí. Eso es, Iván Castillo. Claro que sí. Así es que, oigan, denme una llamadita, ¿dónde están ustedes? Miren, este es el número, está ahí, 407-260-0000, también está, lo pusimos ahí. En Facebook. Y, Richard, mira, danos una llamadita, Iván Castillo, aquí, el programa de Revoluciones por Minuto. Oye, primer afortunado, el primer evento, ganando el primer evento en Impor Face Soft. Eso hay que celebrarlo. También tenemos a Marcos Meléndez por ahí. También, sí, José Seda dice, usted siempre prendía. Oye, José, claro que sí, siempre tengo la adrenalina arriba, el turbo prendido. Esa soy yo, claro que sí. Hay ánimo. Hay ánimo, siempre. Bueno, Miranda Racing, un aplauso para Miranda. La chery, la chery. OK. Bueno, señoras y señores, dentro de toda esta algarabía, vamos a ir primero, ¿verdad? ¿No? OK, bueno, vamos a ver, dentro de toda esta algarabía, dentro de toda nuestra, ¿verdad? Risas y todas esas cositas, pues, vamos a dar una sentida nota de duelo. OK. Señores, eh, es bien, bien, pues, penoso para mí, decir que Junior Ojeda ha fallecido. Y yo les voy a contar rapidito quién fue Junior Ojeda. Junior Ojeda fue la persona que me abrió las puertas a mí, en la locución, en la radio. OK. Por primera vez, estuvimos trabajando una vez, y les cuento rapidito, eh, una vez, él me llama, eh, no sé cómo encuentra mi nombre, éramos fotógrafos de las pistas, no teníamos nada que ver con la radio, y este señor se comunica conmigo, no sé cómo, y me dice, oye, ¿qué, Magda? ¿Quieres venir a mi programa? Se llamaba Pistones vs. Rotores. En el 1999, por ahí, ¿no? Creo que comenzamos, era que estábamos cubriendo la fiebre ilegal, eh, y siempre estábamos, en el estudio. Exacto, sí. Y era cuando teníamos, luego de ahí parte, lafiebre.net, nuestro website, nuestro primer website, exactamente, comienza en ese entonces, y este gran señor abre las puertas para mí, eh, y yo digo, claro, me voy para la radio, y estaba yo, era una rookie, era una rookie, no sabía nada, cómo, trabajar en la radio, y fui, pues, copiando parte de este gran señor, que es lo que ha hecho, eh, y es lo que soy yo hoy en día. Eh, de verdad, eh, es una gran pérdida, ¿verdad? Una pérdida, bien grande, para la familia radial, que hemos perdido, a nuestro Junior Ojeda, ¿verdad? Tremenda persona. Nuestro más sentido pésame, para toda su familia, pues, ¿qué te puedo decir? Que estamos, la radio está de luto, ¿ok? También, quiero aprovechar, para la oportunidad, también para decirle, que la mamá de nuestro, uno de nuestros, eh, corredores, Demencia, ¿verdad? Demencia Racing. Sí, Demencia. La mami, eh, también falleció, así que nuestro sentido pésame, eso es algo que tú no, te cuesta muchísimo tiempo, en querer, eh, en poder, ¿verdad? Superar, pero nosotros le deseamos que, que tenga resignación, y que, pues, está descansando ya a la diestra del Señor, y que, y que esto es un paso que todos tenemos que pasar, ¿verdad? A uno le llega más pronto, a mí, yo, Hay que ser fuerte, Demencia. Pero que, cósalo suave. Pues, me toca decir siempre lo bueno y lo malo aquí, y aquí estamos, nuestro más sentido pésame. Eh, bueno, vamos a tomar, eh, la próxima llamada, adelante, estás en el aire, buenas tardes. Hello. Hello, hello, hello. Sí, buenas tardes, ¿quién habla? Hola, ¿cómo están? Sí, ¿quién habla? Te habla Ricardo, Ricardo. Oh, my God. Ricardo, Rainbow Grooming. God. Ok, eh, quiero decir que Ricardo, pero aquí estamos. Está retirado, Ricardo, quiero contarle un poquito que aquí tenemos a Rainbow Grooming, Ricardo Lai. Ricardo, cuéntanos un poquito acerca de tus servicios en Rainbow Grooming, por favor. Ok, el servicio como tal son básicamente dos servicios. Ok. Está el servicio de sanitario, que es bañar a los perritos, cortarle las uñas, limpiarle las orejas, hacerle las glandulitas, limpiarle las patitas a los que se pueden, y los privados. y bueno, ese es un servicio. Y está el otro, que es el Full Grooming Service, que incluye lo mismo, pero adicional corte de pelo. Ah, qué bien. Eso está muy bien. Ok. este... Entonces, pues, aquí, ahora, hoy, por decirlo, estamos bastante ocupados, y trabajando, los clientes siempre pendientes de sus mascotas. Ok. Sí, y dónde pueden encontrar, porque sabemos que tu negocio es móvil, tú vas a las casas, y ellos no pueden venir donde ti, ¿verdad? Tú eres móvil, estás corriendo todo el día, en la calle todo el día. Cuéntanos un poco, qué puede hacer la gente, para que el público, para que puedan disfrutar de estas facilidades tremendas que tienes. Claro, cómo no, me pueden llamar al 4010, 457-956-7466, 407-956-7466, también me pueden buscar a través del internet, en rainbowpegrooming.com, y también en Jeff, y, bueno, en Google. Ok, ok. Y como yo siempre le he dicho, a algunas personas, pues, quieren una fémina, otras personas quieren, ¿te has enfrentado con eso? Que quieren que sea una mujer, que le ha velado el perro. Sí, porque hay algunos clientes que dicen que a veces su perrito o perrito se lleva mejor con una persona femenina. Ok, ok. Y, bueno, ahí tenemos a Leticia, perdón, tenemos a Leticia que ella se encarga de, de esa, de esa área, y bueno. Así que no es problema. Bueno, oye, felicitaciones para Leti, que tremenda, se ha acoplado, y ya uno anda por aquí, el otro anda por allá. Luis Felipe, ¿tú tienes alguna pregunta para, para Ricardo? Dale. Ricardo, este, ¿tú bañas y recortas el lobo? No, 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 no. Hasta allá me llego, pero bueno, estoy casi cerca porque te hago hockey. Ok. Así que, ok. Ok. Y, ahí al lobo, lo que queda es un pelo nomás. Ok, y tú ofreces toda clase de servicio para, toda clase de servicio, ¿no? Sí, sí, o sea, hacemos lo que es el baño, hay clientas que quieren, por decir, un champú medicado, también se les da, se les da tratamiento para el flitz, cuando los perritos tienen, o sea, algún problema con los flitz, y el producto es natural, es a base de cítrico, no les hace daño. Y yo sé que le hacen manicura también. Por esa parte pueden estar, tranquilo. Él hace manicura también. Ok, bueno, este. Hacemos facial, también para los perritos. ¿Sí? No se cree, a Dios les gusta el facial, hasta se duermen cuando uno se lo está haciendo. ¡Qué lindo! Bueno, pues recuerden, exhortamos a todo el público a que llamen a Ricardo Lai, al 407-956-7466. Este es un trabajo completamente móvil, así es que es sumamente práctico para el público, ¿verdad que sí? Porque si no tienen tiempo, pues tú vas a la casa, y yo siempre estoy bien ocupada, o siempre yo le envío el perrito a la casa. No, es gente bien humilde y responsable. Y eso es otra cosa. Exactamente, y eso es algo que es humilde, son responsables, y son, y te tratan como si fueras de la familia. Ok, Ricardo. Saludos a todos los que acompañan ahí el programa. Muchas gracias, y un beso y un abrazo para Leti. Así es que señoras y señores, una vez más, 407-956-7466. Llamen a Rainbow Grooming si quieres cuidar. Díganle no a la pulga. Exactamente. Gracias, Ricardo. Bueno, aquí dice Miranda Reising, dice saludos de parte de la Sherry, Tony Marín está mirando. Saludos. Tenemos también a José y Dumont, dice saludos, Dios los bendiga siempre. Amén. Amén. Ok, Edwin Sintrón nos da las gracias, ¿verdad? Gracias, sabes que te queremos mucho, tú eres parte, tú y Nidia, parte de Revoluciones por Minutos. eso nunca te hemos descartado, así es que por favor, mucha resignación, demencia. Bueno, señoras y señores, pues ahora vamos a un corte comercial y regresamos en breve, no lo quites. We'll be back. Esperate un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto, que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal, con su poderosa espuma, limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores, grasa difícil, no hay digriser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia, nada se compara con Street Legal y bestia azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono, llame a Rubén al 407-935-0063, localizado en el 1107, Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, MECTECH Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. MECTECH Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti, localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, MECTECH Institute. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene la goma gastada? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Hazlo. Hazlo. Hazlo tuya. Conecta. Hazlo realidad. Quiere menos. Ama más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda. Feel alive. Chao. ¡Vamos! ¡Vamos! Piensa para adelante. Piensa en Advance. Revisamos tu batería gris. Llévate una batería desde 7999 en Advance Outer Parkes. Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Todo, todo, todo. No, no, no. Se vale todo en este ángel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Ya a la 1 y 33 de la tarde de este sábado tan espectacular. Sábado, ¿eh? We're back. Estamos aquí. Ok, bueno, pues vamos a tomar esta llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Nani. Hola, Nani Racing. Oh, my God, la Nani. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, mi reina, aquí, mira, luciendo tus colores. Si me ven, miren qué bello se ve. Mira, machea con mi lipstick. Machea con mi lipstick. Ok, Nani, sabemos que estás haciendo muchísimas cosas por ahí. cuéntanos por qué. Oye, tu agenda está bien ocupadita, mamita. Estoy bien contenta, ¿verdad? Nada, primeramente, gracias por usted siempre estar apoyando lo que hace la Nani Racing, lo que es el team y lo que es el shop. Nada, ahora en febrero 17 quiero extenderle una invitación a todos los que nos siguen. Vamos a tener unos meets, unos coffee and card meets aquí en el shop. Esto va a ser un evento totalmente familiar, libre de costo, van a haber exhibidores, un poquito de aceleración, vamos a tener tres ediciones diferentes, empezamos con el Custom Edition, el próximo vamos a hacer Racing Edition y ya el último vamos a hacer Jeep y lo que es 4x4 Edition. Espero que Magda esté por aquí y los muchachos también. Ay, mamá, ay, mamá. Pues aquí estaré. Claro que sí, claro que sí. Y yo lo esperamos por aquí y nada, preparando lo que es la nanny, están pintándola, venimos por ahí con unos detallitos nuevos y nada, esperando que sea marzo ahí para Puerto Rico. Ok, cuéntame de ese evento en marzo en Puerto Rico donde tú eres la reina, allí has sido invitada, ¿verdad? y ustedes van a decir presente. Sí, pues bien contento porque es el tercer año consecutivo que nos llevan a este evento y me encanta ir a Puerto Rico. Yo, para mí, ese es el evento, el mejor evento de todos, de verdad, el carisma de las personas, el público, la adrenalina, los blitzers, todo es una, ahí es una algarabía y a mí ese es mi evento favorito y qué bueno que puedo ir este año otra vez. Ok, Luis Felipe, ¿tienes algo para la nanny? Sí, sí, solamente te quería preguntar ¿cuándo es que va a estar de vuelta con el carro acá en Orlando? ¿Aquí en Orlando? Sí. Bueno, se supone que si todo sale bien esta semana, el fin de semana estamos corriendo. Ah, ok. ¿Cuándo? El próximo fin de semana aquí en Orlando en el lago International. Ok. Ya veo, ya veo. Y el evento de Puerto Rico, ese va a ser el festival Imports de las Américas. ¿Ya estás hablando? Sí, sí, sí. Ah, ok, great. Perfecto. ¿Y entonces ya estarás de vuelta entonces cuándo? ¿Perdón? ¿Cuándo vas a estar de vuelta? No, yo no te escucho bien, lejos. Perdóname que en abril, ¿en qué fe? Oh, ok, en abril, vamos a estar en marzo en Puerto Rico, la boda se queda en abril en Puerto Rico porque vamos a estar en 7 y el 8 en Ponce, en el Next Level Car Show. Es un show nuevo que se hace por primera vez en Puerto Rico, entonces la Nani va a estar allí también y volveremos entonces para lo que es el braquetazo de papá que es en junio. Exactamente, bueno, pues Nani, qué bueno, estás bien busy y eso es lo importante, que tengas el calendario lleno y que siempre estés por ahí y la Nani haciendo sus presentaciones como siempre lo hace, así es que yo siempre pues estoy muy contenta. Oye, el shop, ¿dónde están localizados y a qué se dedican ahí rapidito? Estamos en la 1226 Dyer Pool y aquí pues vendemos de todo, de todo para los carros y para las personas racing, tenemos desde BP hasta TV, montamos un carro. Lo que tú quieras lo va a conseguir la Nani Racing Shop. Eso, ahí lo tienen. Una vez más, el número para todo eso, Fiebru, que estén buscando por ahí la pieza racing, ¿a dónde se comunican? 787-241-9988, nos puede buscar en cualquiera de las redes sociales, Facebook e Instagram, nos puede tirar un mensajito por allí y también te contestamos. Ok, bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias Nani y nos vemos en una pista cercana. Gracias Nani. Ok, bueno, gracias. Oye, Richard dice, saludos Nani, así es que, Richard, Fuyuki Racing, Fuyuki Racing, lo dije bien, lo dije bien, Fuyuki Racing, 6. Él pasó por mi trabajo el otro día y te mandó recuerdos, pero no, me pregunto, tu apellido es Iturrino, tú conoces a Mike Iturrino y digo, ¿Fuyuki Racing? ¿You mean Fuyuki Racing? Sí, yo no sé quién es. Tú estás hablando de alguien diferente. ¿Yo yo? Fuyuki, Fuyuki. Bueno, saludos para todos por ahí. ¿Qué tenemos por ahí, Luis Felipe? Tenemos por ahí. Perdón, me equivoqué, el nombre que quise fue Tukituki. Yo sé que tú siempre estás enredado, caramba. Ok, bueno, Bombi, tienes nuestro calendario de eventos, ¿qué es lo que está pasando por ahí? Esta es la primera, el 27, del 25, el 27. de enero, enero, Street Nationals. Ok, vienen por ahí. Está en Braynton Motorsports, the Outlaw Winter Warm-Up. Desde el 2005. Están. Ya, activos allí en Braynton. que bien, que bien. El 25, el 27. Bueno, nos sigue por ahí, entonces, que tenemos, saltamos a Palm Beach. Saltamos a Palm Beach. crunch time. Hoy, crunch time. Yep, first annual, no time winner, warm up, crunch time. Play your own risk. Gates open at 3 to 11 p.m. Palm Beach. Ok, y eso es hoy, crunch time, en la pista de West Palm Beach. Chuck G Entertainment. Ok, que nos sigue por ahí. nos sigue, que nos sigue por ahí, nos sigue, que nos sigue. Ah, que este, Festival of Fire, Festival of Fire. El Festival del Fuego. Fuego. Eso es bien importante, porque esto sucede en enero 26, y ese Festival del Fuego es en Palm Beach, y es algo extraordinario. Usted no se lo puede perder, ok, usted no se lo puede perder. Te garantizamos que no vas a pasar frío. No, y que si te pones, si, si estás cerquita de los jets, vas a perder las cejas y las pestañas. Te quedas sin peluca. Y todos los pelos que tengas. Te quitan la peluca. Exactamente. Te voy a llevar el lechón. Festival del Fuego, ahí. Te voy a llevar un lechón para prepararlo. El día 25. Bueno, oye, eso se podría hacer. Ok, tenemos por ahí también unos eventitos que quiero que Orlando Rodríguez nos llame al 407-260-0000, y nos cuente de lo que está pasando por allí en la International Drive. Sí, también tenemos el GTR. Sí, lo tenemos. ¿Cuál es? GTR World Cup, yep. February 1 y 2, 2019, Braynton Motorsports Park, en febrero. En febrero, el GTR World Cup, ok. tienes que tener un GTR. ¿Y cómo en velocidad? Tiene que tener un GTR. Tiene que tener un GTR, así que vete y compre uno. Venga acá, esto es, no, un sticker, GTR. ¿This is a private, private show? ¿O this is? No, gente con GTR. Ah, this is only for GTR people, ok. Usted sí tiene un carro por ahí. Creo que son 250 dólares en la inscripción. Gente con dinero, gente con dinero. Un pelado no tiene un GTR. Yeah, yeah. Ok, no, cualquiera puede tener un GTR. Excuse me. Tenemos por ahí una llamada, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a coger esta llamadita rapidito y volvemos. Adelante, estás en el aire. ¡Uepa, uepa! ¡Uepa! 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 Orlando Rodríguez, Street Legal en la casa. Bueno, Orlando, con la bestia azul también, ¿eh? Cuéntanos desde ese gran punto. Todas las bestias aquí. Nada, feliz año, feliz año a todos ustedes, de verdad, y a todos los rayos escuchas, a todos los clientes, a todas las personas que nos han soportado por todos estos años. Claro que sí. Y déjame decirte. Un feliz año a todos y que, mira, pues que Dios nos sorprenda a todos, ¿verdad? Con algo bueno. Claro. Vamos a ver qué pasa en este 2019. Bueno, para Street Legal vienen muchas cosas lindas. Ok. Muchos eventos, muchas cuestiones, estos nuevos productos, así que... Y no salpican. Vamos a estar haciendo un poco en esa parte. Y no salpican. Y no salpican. Y viene sorpresa. Ok. Estamos... Sí. Vamos a hablar ahora, este, Orlando, de algo bien importante que le está pasando ahora a Street Legal Products, que es la asociación, ¿verdad? Con este gran museo de la International Drive. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y que soltamos al público a que diga presente. Pronto. Pues mira, mi corazón, esto es tremendo. Eso era lo que era el antiguo Artego Mall en la International Drive donde está Basko Shop. Eso era un mall que, pues, nunca ha tenido éxito, ¿verdad? En todas las cosas que han puesto ahí y ahora este señor lo compró. Se llama Michael Dezer y está haciendo... Él es el que tiene el récord mundial de más autos de colección en el mundo. Así es. Así es. Tiene sobre más de 10.000 autos de colección. Él es el que compra todos los carros que salen de las películas. Él es el que tiene la primera opción. Tiene museo en Las Vegas de autos en Miami y ahí está haciendo un megamuseo de autos con todos los autos de la película. Va a haber restaurante, golf cart, va a haber un montón de cosas, atracciones adentro, tiendas y todas las cuestiones, todo dirigido al automovilismo. y todos los sábados estamos haciendo unos mix ahí afuera donde se hizo aquí en los lacalles. Exactamente. Ahí mismo. Y estamos haciendo unos mix para que vayan todos, van carros al clásico, van carros import, van carros de drag. Los otros días estuvo Gonzalo con su carro, cosas así y oye, los estartamos para que vayan y pasen un momento bien chévere con nosotros, un compartir familiar, hablamos de carros, hablamos de cuantas cosas hay. Y hablamos de String League también. Y hablamos de String League y de Revoluciones por Minuto y de todo por ahí. Exactamente. Oye, sí, ellos están localizados para la gente que está interesada de darse la vuelta esta noche que hay tremendo evento, allí hay un show, ¿verdad que sí? Esta noche. Sí, hoy, pues fíjate, hoy va a haber un, va a estar el Bifreddy. El Bifreddy va a estar allí. Sí, estos resucitados sacaron de la tumba. Va a estar allí estos tributos al Bifreddy, va a haber comida, qué sé yo, van a haber un montón de cosas bien buenas, van a haber parte del museo que está abierta, una sesión pequeña que abrieron que está espectacular, que tiene adentro de esa parte, tiene un drive-in que tú te sientas en los carros allí y ves películas. Exacto, sí, y no tan solo eso que le podemos dar el tour, así que vengan para acá hoy, después del show, les podemos dar el tour, Orlando y esta servidora, le damos el tour. importante. Pues mira, pasen por allá, yo voy a estar allí llegando como son las cuatro y media de la tarde, más o menos, son piezas desde las cuatro, eso está desde cuatro a nueve de la noche. Ok, Luis te quiere decir algo, Luis te quiere decir algo. Lo importante para todo el mundo que entiendan es que el museo no está abierto al cien por ciento todavía. Exacto. No, solamente una parte pequeña. Una parte pequeña y es gratuito para entrar y cuando se terminen de pulir y de limpiar todos los carros con Street Ligo, entonces que se va a abrir en abril, ¿cuánto fue la fecha que dijo? En abril algo, abril. En abril. Abril uno, abril uno y van a haber más de dos mil ochocientos carros en ese, en ese mola adentro. Sí, fíjate, vamos a decir la dirección rapidito para la gente que está interesado. Yo la tengo, yo la tengo, 5232 International Drive, una vez más, 5232 International Drive en Orlando. Están allí, ok, este gran museo, vamos a estar esta tarde por allí tempranito, ¿verdad? Eso va a ser allí, es cerquita de... Es en el Altegón, para esa gente que sepa, pues van a... Pero es el lado de la Street Outlet. Ok, y ponlo en tu GPS, 5232 International Drive, una vez más, 5232 International Drive Orlando, Florida. Bueno, pues tenemos el cuadro lleno, pues muchísimas gracias y te veo más tardecito, ok. Ok, mi amor. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Vamos a tomar la próxima llamada adelante, estás en el aire, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, familia, ¿cómo nos encontramos? ¡Chefo! ¡Chefo! ¡Wow! Bienvenido, bienvenido, Chefo, qué sorpresa. Happy New Year, que no he tenido la oportunidad de desearte feliz año, ¿eh? Igualmente, felicidad a todo el mundo también, saludos, saludos a mis queridos. Gracias, gracias. Bueno, y te invitamos que vengas al museo esta tarde si no estás cocinando hoy. No, muchachos, eso suena absolutamente interesante, especialmente gratis, es la llamada burico, ¿verdad? Exactamente. Eso vale, eso vale, ¿verdad? Sí, es la primera palabra americana mía fue la palabra free, que gratis. Free. Only in America. Only in America, honey. Historia verdadera también fue mía. Bueno, bueno, saludos aquí, saludos desde la gran ciudad de Clemuan, aquí estamos bregando en los restaurantes, gracias a Dios, lo del órbita, y nada, quería contarle de lo que está pasando con el evento del West Palm Beach, que yo sé que muchas veces está interesadas en lo que está ocurriendo. Ok, bueno, pues sí, ahí pues, yo sé que algo bueno se aproxima, yo sé que hay noticias, pero no sabemos si todavía se pueden dar o no se pueden dar. Claro, 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 nosotros seguimos de pie con el evento, ah, qué bueno, qué chévere. anteriormente, nosotros estamos haciendo esto por los corredores, no por los bolsillos de nosotros, vamos a acceder la fecha que previamente habían anunciado antes que todo el mundo quede a sus carnes del Andario, pues fue una fecha de mitad de abril, se la vamos a acceder hasta el último fin de semana de abril. Ah, qué bien. Así que los muchachos vayan, que curen, que la pasen bien y voy a estar esperando el último fin de semana en la pista de West Palm Beach International Raceway. Estamos muy excitados por lo que va a ocurrir ahí en el 2019. Ese es el último fin de semana de abril, ok, de abril. Es correcto. Sí, estaban muy cerca, estaban muy cerca de los tax returns, así que... No se te oye. Exactamente, exactamente. Estábamos muy cerca de los tax returns y queríamos que la gente tuviera dinerito. Claro, que puedan participar y que todo el mundo participe. ¿A quién tenemos por ahí? Ah, ok. Qué bueno, chefo, esa es una gran noticia, una gran noticia. Oye, los chicos me acaban de enviar un texto que si los chicos de las motoras van a tener participación en ese momento de abril. Claro que sí. Ok. Claro que sí, fíjate, y esa es otra razón porque decidimos mover la fecha. Para los que no saben, hay un gran evento que está pasando también en esta misma fecha que incluye las motoras más rápidas aquí en Estados Unidos de calle. Ok. So, vamos a, como decimos, vamos a hacer esta fecha y en el nombre de Dios vamos a tener todos los muchachos de este evento y los muchachos de Orlando también participando en el último fin de semana. Ay, pues qué... Tremendo aplauso. Familia, familia, la humildad siempre prevale, acuérdase eso. Prevale, el otro caché ese hay que dárselo. Exactamente. Bueno, Chef, qué bueno que has compartido esa gran noticia con nosotros. Vamos a estar allí mano en mano. Claro que sí, allí estaremos y pues dándole la mano a nuestro amigo Chefo que no tan solo eso es el chef. Es el chef de la casa. Muchos años. Trayéndole sabor. Oye, y esto no son recetas copiadas ni duplicadas. Ya. Oye, de la finca a la mesa. Recuerda, allí en Clermont, de la finca a la mesa. ¿Dónde están localizados ese gran restaurante allí, rapidito? Es correcto, estamos localizados en el 794 de West Viniola, es el downtown Lakeland y entonces estamos abriendo el nuevo restaurante que está localizado en la 27 y la 50 en el mismo cruce de la 27 y la 50. ¡Wow! Ya estamos creciendo. Sí, claro. Eso es bien importante. Panadería, repostería y todos los favores. Anda, qué rico. Ah, pues yo tengo que ir y pasar por ahí para presentárselo a nuestro público y hacer un live directamente desde allí. Me dijeron un chisme. Oh, y vamos a hacer el cacho en el futuro, familia. ¿Está? Lo vamos a tirar claro que sí. Me dijeron un chisme que vas a poner y que una finquita para sembrar tus cositas que pones en el restaurante. Es correcto, es correcto. Oye, y no es la medicinal para que no haya construcción, ¿ok? No se va a tomar el pimiento. Vamos a cultivar plantas, pero no es la medicinal, es otra. No es la medicinal, tú sabes. condenado. Condenado. Ay, Dios mío, bueno, Chefo, qué bueno, qué bueno que estás bien. Una licencia. Qué bueno que estás bien, qué bueno que todo te está yendo súper. Qué bueno que tu negocio está creciendo y qué bueno porque me preguntan los chicos y todos los corredores del 305 van a estar gozando porque ahora se les hace más cerquita, están cerquita de la pista y van a estar muy cerca de ese gran evento, ¿verdad? ¿Cómo se llama, Chefo, ¿ahí? Esos pistoles versus rotores World Cup, que vamos a tener competencia de autos domésticos importados también, que este va a ser el highlight. Tenemos muchos carros ahí en el sur de la Florida, Puma, que quieren correr contra los imports, estamos bien excitados a lo que va a ocurrir ahí. Ah, bueno, pues, chévere. Vamos a hacer para la entrevista también por la área de Miami. Exactamente. Pronto, pronto vamos a organizar eso con nuestro amigo Chefo. Ok, bueno, pues, Chefo, pues, muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde está localizado tu restaurante allá en Clermont? Rapidito. Claro que sí, estamos localizados en el mismo Downtown Clermont, en el mismo Downtown, a un bloque del Lago, 724 West Mini Oula. Por favor, visítenos y compartemos juntos. Claro que sí. Bueno, ese fue nuestro gran Chefo. Un aplauso para el Chefo. Gracias, Chefo. Y vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Adelante. Nueve, nueve. Buenas tardes, Rabi, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Y saludos a Chefo por esa invitación a las motoras, ya que nos tienen, ya tú sabes, chao para el lado. Bueno, te queremos allí en ese gran evento, ¿ok? Y es el último fin de semana de abril con todos los muñequitos. Se tira Chefo Production por las ventanas, así es que exhortamos a todo el público, a todo el público y hasta Suzuki Rotary, Carlos Suzuki, que baje de allá arriba del norte a que venga a este gran evento también, ¿ok? Que todo diga. Y Richard, el Fuyuki Racing, el Fuyuki Racing dice 954 también. Mira, ¿quién está preparado para la pelea? Está preparado para la pelea. Está bueno, está bueno. Un saludito a Joe Morosco que está por ahí, a todos mis puestos de las motoras para que se activen. Estamos apagados, estamos apagados, pero ya la mía ya está ready y el motor, vamos para afuera. Ya me meto a curarlo. Bombi, te tienes que animar, vamos, vamos en esa, vamos en esa, falta poquito. Vamos a ver, porque yo todavía no me he dado sorpresa todavía. Ok. Vamos en esa. Yo estoy esperando. Bombi, bombi, tienes que ponerte las filas. Estoy esperando las sorpresas. Ya mismo, ya mismo. Oye, tenemos por ahí a Rafael Bracero y dice, saludos, Marcos y Bombi. Gracias, Gracias, saludo. Saludos, tenemos a Leonardo Marero, y a Rafael Bracero. Leonardo, saludo. A Leonardo también, a Carlos Suzuki Rotary dice, seguro que sí. Anda, pues viene para acá para este gran evento. Ok, te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Ok, Carlos. Hay par de jeeps que están buscando el record también. Y queremos los jeeps y queremos la participación de los jeeps también. Y este es tremendo, porque este jeep no es un jeep cualquiera. Este jeep corre. Ok, bueno, señoras y señores, que se aproxima por ahí, pues se aproxima la Rolex 24, las 24 horas en Daytona, que va a estar espeluznante este año, muy buena, muy buena acogida. Y fíjate que en ese, en este gran evento, en este gran evento, Christian Faldi ha sido el 18 de enero de 1971, es un piloto de carreras brasileñas, que ha competido en varias formas en el automovilismo, nos dice adiós y se le brinda pues tributo en la Rolex 24. Lo tenemos ahí y Luis Felipe tiene unos visuales bien, bien bonitos, ¿verdad? Este es el hijo del ex piloto del Grand Prix y propietario del equipo Wilson Fittipaldi. Hay dinero. Y no fue que se le acabó la gasolina. No, no, no. Claro que no. Este puede ser y tira. De Gamoni. Sí, este piloto brasileño de 47 años, muy joven, muy joven, quien disputó 40 grandes premios en la F1 y logró dos victorias en la Champ Card, tomará parte de la última carrera en su trayectoria deportiva. y está como candidato para ganar este evento. Exactamente. Bueno, ¿quién ganará este evento que va a estar bien concurrido y va a estar... No sorprendería que lo gane y se retira. No, 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 no. Bueno, posiblemente, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si Fittipaldi se lleva este gran evento? Rafael Bracero dice, voy para allá para acompañarlos un sábado de estos. Ay, pues claro, bienvenido. Gracias, Rafael. Claro, claro que sí, te esperamos, me dices cuándo, así que ponme inbox, me llamas y ya tú sabes, hacemos. Y no tienes ni que llamar, usted se a él llega por esa puerta y lo sentamos aquí al ladito, rápido. La pelea. Claro que sí. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos también, oh, el calentro, es súper compacto, ¿eh? Ja. Oye, si quieres anunciar tu negocio en la próxima edición, llama al 787-399-3234, un magazine de calidad y para el Fiebru. El contenido de este magazine súper compacto es genial, es genial. ¿En cuántas fotos tú estás? Estoy en muchas de las fotos. Como 4 o 5 fotos. Bien, la última por ahí, casi para la última está nuestro anuncio de Revoluciones por Minuto, así que muchísimas gracias a Mr. Dorta, ¿verdad que sí? El contenido es súper, revista súper compacto, la puedes encontrar a través de Instagram y Facebook, ¿verdad? Y llamando al 787-399-3234, anúnciate aquí y como ustedes pueden ver, pues pueden ver allí nuestro anuncio, ¿verdad que sí? En súper compacto. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por ahí? Seguimos, seguimos, Luis Felipe, seguimos. Estamos hoy, vamos a exaltar al público que estamos hasta, hasta la, por ahí, hasta la, después de la una. Así que no, no se vayan, no se vayan. Yo no traje el piggy bank. No. No, se me quedó en casa. ok, qué bueno. Maxwell está en la portada. Sí, lo pueden ver porque aquí está Maxwell. Ahí lo tienen Luis Felipe puesto allí, en, en, en los visuales, ¿verdad? No, están los visuales, están los visuales. ¿Qué te puedo decir? Es, es, es una revista clásica, ¿verdad? Una revista que habla de todo para el Fiebrú, para los amantes. jeeps. Así que te exhorto, exhorto a que te anuncies en la revista súper compacto, ok. Yo, solamente, yo solamente leo los artículos, no veo los otros. Sí, ahí tiene las chicas, oh my God, qué chicas. Dice, Fuyuki dice, bajo la tutela de Rosado Racing. Uh, vienen a todos nuevos. Qué bien. Vienen a todos nuevos. Oye, los invito a que se queden por ahí, que se queden por ahí, porque ese gran evento que sucede, el evento de Chefo, el último fin de semana de abril, eso va a ser en el 305, y así que no van a tener toda esa gente que viva allá en el 305. Oh my God, y tenemos muchísimo. Andy Boa Racing. Oye, saluditos a Humilde Racing. Saludos para él. Saludos. ¿Qué les puedo contar? Big Daddy, hay que pasar por donde Big Daddy, Rosado, Millonario. Oh, sí. Sí, mucha gente. Muchísima gente, van a estar súper, súper contentos. Oye, yo no sabía que Fuyuki bajo la tutela de Rosado Racing, así que, mil felicitaciones. Pañalto Nuevo, Pañalto Nuevo también. Ajá, claro que sí. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, señores, esta noche, esta noche, usted no se puede perder la pelea de Pacquiao versus Brommer, ¿verdad? Brommer, sí. ¿Qué les digo? ¿Qué les cuento? Yo voy a Pacquiao, yo voy a Pacquiao, pero yo sigo diciendo, yo sé que vas a opinar, Alex, yo sigo diciendo, yo sigo diciendo que esto es una burralidad de Pacquiao a esta edad, ¿verdad? No, es dinero. Pues. Dinero. Que le den en la cara. No. O algo, algo puede suceder. ¿A quién va? Voy a Pacquiao. Ok, yo también le voy a Pacquiao. ¿A quién tú le vas, Luis Felipe? ¿Al que gane? No, yo voy a Pacquiao. Vas a Pacquiao. El público, que me pongan por ahí en Facebook, ¿por quién usted vota esta noche la pelea de Pacquiao versus Brommer? Brommer. Recuerda que Brommer, he's a good fighter, a little bit cocky, a little bit show-off, y se la busca. Pero recuérdate que... En inglés, en inglés primero, después en español. Yeah, this is bilingual. Yeah, Brommer, Brommer is a little bit cocky, and he's a little bit show-off. But Pacquiao, he doesn't throw his punches away. He'll get you in the ribs and everything, and you're done. You have to, for Brommer to win this fight, he has to attack Pacquiao. So, that's the only way I see it, but if it's Pacquiao on top of him, I'm hitting him on the ribs, it's all over. Así es. Voy a Pacquiao, pero Brommer no es un bacalaito tampoco. Exactamente. Se puede coger con un chivito de esos que él tira a lo loco, que da vuelta. Así es que, no te descuides Pacquiao, te deseo muchas felicidades, baby. Pacquiao una máquina ya, de un gallo peleado. Mira que se quede Pacquiao ahí está. Fuyuki dice eso. Eso es así. Ah, sí, que ya tenemos uno a favor de Pacquiao. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Ay. Sí, mucha gente. Hay que ver el boxaco a favor de Pacquiao. Bueno, recuerden, Gloria Hair Salón, hablando de otra cosa, Gloria Hair Salón, tu salón de las latinas. Así es que les exhorto a todas las mujeres, a todas las chicas que quieran lucir un cabello sumamente bonito, lustroso, que visiten, que hagan una cita allí en Gloria Hair Salón al teléfono 407-275-6494. Todo el staff contento, siempre te reciben con una sonrisa, siempre están contentos y el trabajo es de calidad. Gloria Hair Salón. Allí la pasas bien. Y la pasas muy bien. Siempre algo de hablar. No, no, siempre Gloria me dice, mira, busca ahí en la nevera que tenemos un vinito por ahí o tenemos cualquier cosita, pero ella no toma, ella está trabajando. Y yo le digo, pero bueno, eso es de todo el mundo. No, 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 toma tú, yo trabajo. Hay un par de botellitas allí siempre. Sí, muchas gracias. Se pasa bien allí. Saludos a todas ellas, a las muchachas y eso. Así es que un saludo a todo el staff de Gloria's Hair Salón. Una vez más, ellos están localizados en el 9645 del East Colonial Drive. Bueno, y ahora pasando a la Gator National, señoras y señores, miren qué chévere, ¿ok? Aquí se juntaron todas las leyendas de la NHRA para correr una contra otra. Pero lo bueno de esto es que el público va a decidir quién va a correr con quién, ¿ok? Así es que eso lo tenemos. Don't worry, Luis Felipe, que tenemos tiempo, tenemos tiempo. Ok, estos son negocios sin terminar, competencia, una competencia de estos rivales. Y estas leyendas, estas leyendas, esto va a ser en las Gator National, que celebran los 50 años. Luis Felipe. La pita, la pita, ¿verdad? Sí, así es, así es. Y Jason Miller has new scoreboards allí en la pita también. Se votó Jason Miller con los scoreboards digital. Sí, tenemos a Shirley, la tres veces campeona de la NHRA, es una top few, es la última piloto que lanza su sombrero al ring y anuncia la participación en este evento. Así que lo vamos a ver en las Gator Nationals. También quiero rapidito decirles que Álvarez versus Jacob se van a ver, Canelo Álvarez se va a enfrentar a Jacob en mayo. Así es que, bueno, ¿qué les puedo decir, mi gente? Gracias a todos por la historia. Gracias por todo, ¿verdad? Gracias a todas esas personas que se mantuvieron en comunicación. Wilmen, felicitaciones y nos vemos en una pista cercana. ¡Qué bueno!